Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a participar en esta última parte. En definitiva, esto es un resumen de cara a esta discusión que se va a dar ahora. Lo que hicimos fue recibir o ir compilando todo lo que las distintas empresas fueron presentando a lo largo de la mañana y la tarde, y los dividimos en dos grandes grupos, enseñanzas de la Zafra y desafíos a futuro de la investigación. Y bueno, de la primera llegaron algo así como más de 30 respuestas o 30 ítems que los juntamos naturalmente entre los que se repetían y después tratamos de resumirlos en 10 puntos para tener 10 puntos de enseñanzas y 10 puntos de desafíos a futuro. Este primero son las enseñanzas de la Zafra, y como es lógico, en un año que estuvo marcado por la falta de agua, la primera gran cosa fue la dificultad para mantener la lámina de riego en el cultivo de arroz, y eso está asociado a una alta demanda osférica, obviamente. Y acá empiezan las primeras cosas más específicas, como la necesidad de definir un caudal de riego que sea, o que considere algo más de ese caudal promedio que todos tenemos en la cabeza a la hora de diseñar un sistema de riego. Más en escenarios, obviamente, de años niña, como este que pasó, pero también como las otras Zafras que pasaron. Eso tiene asociado también una, y lo sabemos todos, una alta importancia a la hora de definir el rendimiento, pero también la calidad que tiene ese grano. Esa calidad, cuando no se puede transmitir esa lámina de riego constante, tiene asociado problemas de yeso y entero, que lo que se fue mostrando a lo largo de la presentación está asociado más que nada a Inov y Merín, o estuvo asociada en este año a Inov y Merín. Si bien esas condiciones ambientales impactan positivamente en el rendimiento grueso alcanzado, también variaciones en este tipo, se habló de la humedad relativa, que cambió, que aumentó a inicio de la cosecha, generaron también aspectos negativos en cuanto a cosas como el grelado de grano en planta, etcétera. Entonces, capaz que conocer un poco más de cada una de las variedades, cómo se comporta frente a esos cambios ambientales, o fue una enseñanza en la Zafra y sea algo de demanda para conocer a futuro. La misma alta demanda atmosférica trajo aparejado presiones extras sobre la toma de agua de algunos cursos de agua, los ríos principalmente, se ponía un ejemplo de aquellos ríos que son afluentes de lo que es la Laguna Merín, entonces eso como que desnuda otros problemas, una es el mayor uso de esa agua para riego, pero también puede estar asociado a otras externalidades que tiene el sistema y como que el destino final de todo eso puede ser la Laguna Merín con toda la importancia que tiene eso en la cuenca que estamos trabajando. Se consolida el mayor uso de herbicidas, eso es algo que se viene mostrando en años anteriores, algunas de las presentaciones que recuerdo hoy hablan de que toda el área la manejan con doble aplicación de herbicida. También se observa una limitada oferta de variedades o híbridos locales con la tecnología Clearfield. A su vez hay una preocupación, hay como un sentimiento de que se está aplicando cada vez más herbicidas y que eso se puede estar acumulando en suelo, por lo tanto eso potencialmente podría tener impactos no deseables en los sucesivos componentes de la rotación. Se están detectando resistencias de ciertas malezas a los herbicidas y en cuanto y por último a lo que es un poco más manejo del cultivo y de los nutrientes, se está o se notó que hay varias empresas, capaz que fue la mayoría que están empezando a hacer un uso más orientando la fertilización en un enfoque más objetivo, basados en análisis de suelo, uso de la tecnología a fertilizar y también cosas innovadoras como que la mostró Gonzalo, se asisten en herramientas de teledetección para definir la segunda cobertura de urea a primordia. Entonces esas fueron las enseñanzas. Si vamos a los desafíos, acá eran más desafíos, los resumimos en una primera cosa en 32 y después en 10 puntos. Generación de tecnologías como para dos ambientes, lo que es CL o con problemas de mal lanzamiento y lo que no es CL. En ese caso, desarrollo de variedades CL y también de convencionales. En el caso de estas últimas, las convencionales, es bueno, como un sueño, pero que hay que apuntar a él. Es un sustituto de Olimar, un ciclo un poco más contenido, pero que sea resistente a piricularia, que mantenga calidad de grano y otras variedades que también sean estables en términos productivos frente a situaciones desfavorables. Por ejemplo, unas perspectivas de un año no tan bueno climáticamente, que necesite variedad que pueda enfrentarse a la siembra en época fría, que se instale mejor, capacidad competitiva inicial, etcétera, etcétera. También se menciona nuevas tecnologías servicidas como son MaxAce y Provisia, y a su vez la necesidad de un híbrido local, que ahora no recuerdo si es asociado a tecnologías de herbicidas o no, entiendo que sí, que es eso. Pero está bueno, y esto está ordenado en cosas lógicas de los puntos, hay que estudiar la interacción del suelo y el cultivo en cuanto a esa mayor concentración o cantidad de herbicidas que se están agregando al sistema, y la concentración que tiene este en el suelo por interacciones con los cultivos. Y ligado a eso, hay quienes proponen conocer umbrales de esos químicos en el suelo que nos permitan, o nos permitan conocer con un poco más de tranquilidad qué puede pasarle a un cultivo, a su vez desarrollar variedades que tengan un poco esa tolerancia a esta carga extra de herbicidas que está habiendo. Por otro lado, diseñar sistemas agrícolas sustentables en el largo plazo con un enfoque de proceso que aborden las problemáticas estas que estamos hablando. El control de malezas o aquellas malezas que ya están siendo tolerantes o resistentes, economía circular de nutrientes, bueno, acá entra la buena integración del arroz, la ganadería, los otros cultivos, la pastura, cultivos de cobertura, etcétera. Bueno, aprovechar todo eso, el impacto en las enfermedades y también explorar en otros cultivos que no son los clásicos que por default pensamos en rotación con el arroz, que puede ser la soja, el zorro, las pasturas, sino también, por qué no, algunos otros como el maíz. El enfoque de la fertilización se considera que obviamente tiene que ser con un enfoque de sistema y no solo pensando en el cultivo y esto está relacionado con el punto anterior hay que conocer bien cómo es el sistema para ver todos esos intercambios y reciclaje de nutrientes a lo largo del ciclo de cultivos que están habiendo en esa rotación. Explorar otro tipo de fertilización, salir de los macros y empezar a pensar en los micronutrientes y objetivizar un poco más en lo que es fertilizaciones nitrogenadas, las principales, en momentos como el primordio foliar y si es asistido por esas herramientas que permitan objetivizar mejor. En base a la trayectoria del reciente pasado, Federico lo mostraba recién, hay un incremento en el agregado de los insumos, pero los nutrientes están teniendo un incremento importante, definir las prácticas y conocer aquellas prácticas que nos permitan no superar de cierto umbral. ¿Cuál es ese umbral? Bueno, se tendrá que discutir, pero parece que a la tasa que se vienen aumentando los nutrientes y revisando algo de información que se genera por todos lados, no estamos tan lejos de superar esos umbrales. Entonces, definir claramente si vamos a pasar esos umbrales o no y en el caso de pasarlos, saber qué es dable esperar para esas situaciones. El manejo del agua acá se retoma y se ve por el lado de conocer un poco la eficiencia de riego con un enfoque en el cultivo, o sea, momento de retiro, cuándo puedo optimizar la eficiencia sobre el agua en el cultivo, pero también mirando un poco para afuera de la chacra y eso es la dimensión, un poco de sistema, canales, espejos de agua, eficiencia de las represas, etc. Escalabilidad de la investigación desde la parcela a la cuenca. Eso es, salgamos de los experimentos que estamos y empecemos a explorar áreas mayores para ver complementariedades en la investigación. generar información científica de calidad que quede disponible para otros actores o para la opinión pública, creo que fue Daniel que lo mostró hoy, esas luces amarillas que se nos prenden cuando se ve que hay como un enfoque de los resultados de lo que pasa en esta región cuando es analizado con otros ojos. Y la manera es, creo que decía así, no salir a responder, no generar buena información para que esté como documentos para chequear eso. Y por último, y está asociado también, búsqueda de certificaciones y desarrollar o consolidar la marca país y es como mostrar de esos indicadores que tiene este sistema que en muchos casos tienen ambientes casi naturales, bueno, mostrar esa información para que, justamente para defender el sistema. Estos eran los 10 puntos de desafío, los primeros fueron de las enseñanzas y creo que a partir de ahora queda todo esto abierto para dar una discusión.